Vigente de Cuerita la Bella La gente de Zacatecas ¿Dónde está mi gente de Dichotán? La gente de Cuadalacana La madre de la estufia ¿Con ustedes? La madre de la comunicación Atrás para la chanca ¡Váñale que el chupo! ¡Ven a más esos dos ganas! ¡Y va! ¡Y va! ¡V lapse! ¡Vañale que la ofrecera! ¡Vale saludos a la gente bonita! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Arriba de Cúmbica Arriba de Cúmbica Y poniendo el estilo Arriba de Cúmbica 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 Gracias por ver el video.